Buenos días a los amigos desde la Ciudad de México, vamos a hacer el reporte sísmico y volcánico perteneciente a este 16 de junio amigos aproximadamente a las 13 horas estamos haciendo este reporte, vamonos a ver porque la actividad del volcán Popocatépetl estuvo moderada, muy de moderada a leve el día de ayer en la noche y en la madrugada y en el transcurso del día hasta el momento sigue habiendo actividad en el Popocatépetl, vamonos rápidamente a esta información que tiene el Senapred del reporte sísmico y volcánico amigos vamos de volada lo que nos dice el Senapred aquí en nuestro reporte sísmico y volcánico vean lo que pasó amigos el día de ayer, vamos estamos a 16 de junio del 2020, vamonos a ver que nos dice el Senapred de este reporte de las últimas 24 horas, nos dice junio 16 a las 11 horas, en las últimas 24 horas mediante el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl se identificaron 185 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza, además fueron registradas 14 explosiones menores ayer 7 a las 14 37, 14 47, 15 04, 15 06, 20 34, 23 20, 23 41 y las restantes el día de hoy en la madrugada a la 0012 0041 0053, 116 141 208 y 443 desde la madrugada, si se fijan tuvimos 24 horas de mucha actividad pero en explosiones menores, aquí te voy a mostrar las imágenes que nos muestra el Senapred en el reporte que nos da el día de hoy amigos, atentos con esta actividad porque es actividad amigos como les digo este moderada moderada para el Popocatépetl, denme un segundito ahorita les comparto las imágenes que están pasando de estas 14 explosiones, ajá amigos aquí en lo que respecta a la actividad del volcán Popocatépetl bien, aquí está una de las imágenes desde Tlamacas de la actividad, vamonos a ver esta galería de imágenes que nos comparte el Senapred, miren 14 38 al 15, una explosión desde San Nicolás de los Ranchos otra vez desde Tlamacas, 17 5 de la tarde, vamonos a ver aquí, miren esta ya entrando en la noche 15 de junio a las 23.44, vamonos con la imagen 5, miren una 17 el 16 de junio del 2020 entrando en la madrugada aquí tenemos una a las 0.13 también del 16 de junio, vamonos con la imagen 7, esta creo que esta fue la de todo el día se puede decir que la más importante pero en la noche recuerden que se ve muy impactante el material incandescente en el día suele estar presente pero pues no vemos el material incandescente y aquí creo que fue la más espectacular pero esa explosión baja hay que recordar, esta fue el 16 de junio del 2020 a las 0.054 vamos a ver aquí dos videos que nos tiene preparados el Senapred que nos comparte en esta tarde del reporte del volcán veamos a ver ahí una pequeña explosión a las 23 horas, ahí está vamos a ver nuevamente las repeticiones 23.38 de este lado miren esta material incandescente sobre las laderas de corto alcance explosiones menores amigos vamos a ver el otro video que nos comparte el Senapred aquí, aquí está, 0.010 a 0.018 otra explosión del Popocatépetl desde las Tlamacas Webcams ahí está cargando un poquito vamos a esperar y ahorita carga nuestro video para que lo pasemos aquí amigos ahí está, miren aquí está, miren la explosión 16 de junio 0.010 al 18 ahí está entonces amigos Senapred reporta 14 explosiones moderadas desde las 14.37 de ayer 15 de junio hasta las 0.0443 de esta madrugada de 16 de junio que es martes adicionalmente amigos se contabilizaron 477 minutos de tremor al momento de este reporte amigos se presenta una emisión de vapor de gas desplazándose al suroeste vamos a ver la imagen 8 que también nos comparte 9.54 de la mañana y pues aquí tenemos sigue la información del sobrevuelo que realizaron el 13 de junio en donde dijeron amigos aquí el Senapred que iban a continuar las explosiones menores dijeron que iba a continuar la explosión en el volcán Popocatépetl pero no más allá de lo que ya habíamos visto ya por ahí tienen en el canal el video reporte de este sobrevuelo seguimos en amarillo fase 2 amigos y aquí vean sismos volcanotectónicos 2 en 15 días exhalaciones empezaron a subir y en las últimas 24 horas bajaron de 15 de junio 302 a 185 del 16 de junio tremor miren aumentó en minutos de tremor 477 aumentó es el uno de los rangos más altos en 15 días este de 15 de perdón 5 de junio 4.53 y 16 de junio 4.77 y aquí si tuvimos un importante cambio acerca de las explosiones miren por ejemplo 5 de junio 2 8 de junio 1 13 de junio 1 y hoy 16 de junio lo que es el 15 y 16 tuvimos 14 explosiones en 24 horas de actividad seguimos en semáforo de alerta volcánica amarillo 2 todo esto está contemplado dentro de esta alerta amigos realmente no hay un cambio significativo para que el volcán tenga una actividad mayor para nada aquí lo estamos viendo todo conforme a lo que nos ha reportado el cenapred puntualmente vamos a ver rápidamente los sismogramas y vean como aquí nos va a mostrar toda la actividad que ha tenido el volcán Popocatépetl en las últimas en los últimos este que serán vamos a ver miren aquí se empieza a activar en las últimas 48 horas casi 72 horas de actividad aquí los registros son muy contundentes como nos muestra la constante actividad del volcán Popocatépetl en estos días entonces hay que estar muy puntuales todo está dentro de lo establecido por cenapred miren vamos a ver aquí el 14 estuvo muy tranquilo vamos a ver el 15 miren el 15 este sismograma aquí nos empieza a mostrar actividad muy constante del día 15 y ya lo que es para pasar al 16 aquí tenemos toda la muestra a partir de las 23 horas de las explosiones que tuvo y ya vimos que fueron 14 en 24 horas respecto a la actividad sísmica amigos respecto a la actividad sísmica como les digo estamos bajos en magnitudes 4 miren son las 13 horas y vamos a ver el catálogo de sismos del día de hoy seguimos a la baja de sismos de magnitudes 4 ajá hay que estar alerta como les digo México México estamos en actividad baja de magnitudes 4 vean 17 sismos reportados hasta las 8 de la mañana y ninguno de magnitud 4 hay unos cercanos a 3.9 miren 3 en Allende, Veracruz Salina Cruz, Oaxaca Tlacolula, Oaxaca y tenemos 2 de 3.8 en la mira Michoacán y Pinotepa Nacional así es que atentos recuerden que al día aproximadamente tenemos a veces 10 sismos de magnitud 4 cuando está muy alta la actividad en magnitudes 4 llegamos a tener 22 pero vean hoy hay ausencia también el día de hoy hasta esta hora que son las 13 horas aproximadamente ausencia de magnitudes 4 respecto a nivel mundial amigos respecto a nivel mundial respecto a nivel mundial veamos ya está temblando en el continente americano y empiezan a llegar para 5 miren 4.4 en Argentina 16 de junio a la 1.44 de la madrugada en el Pacífico que lo toman a 1877 kilómetros o 187 kilómetros de Ecuador amigos un 4.6 miren está temblando ya en el Caribe 4.4 en Trinidad y Tobago tenemos un sismo de 4.7 en Corinto, Nicaragua lo que yo les decía de ayer las magnitudes 5 ahora van a estar presentes de este lado del continente americano ahí está miren también actividad menor de 4 allá en República Dominicana y Puerto Rico también hay de repente se despega la actividad ahora de magnitudes 4 acá por Estados Unidos vean Hoxia en California 3.8 acá tenemos otro más pequeño también de 3.0 en Nevada ajá hay que estar pendientes de este lado de Alaska vean también aquí en Alaska están pegando días antes los de 5 tenemos un 4.13 3.3 en Japón sigue temblando miren 4.5 4.1 4.4 acá de este lado 5 en Banatu en Indonesia tenemos un 4.9 que para nosotros es 5 vean en Myanmar 4.5 también de este lado 4.8 que también para nosotros es un 5 vean de este lado de Afganistán 5.0 y en Tajikistán un 5.7 que para nosotros prácticamente amigos es un 6 en Irán miren 4.4 en Egipto 5.4 miren en Egipto 5.4 el día de hoy a las 9.30 de la mañana atentos Grecia 4.2 así está la actividad a nivel mundial recuerden que para nivel mundial estamos esperando nuevamente un 7 porque están cerca los 5 están cerca los 6 estamos esperando otro 7 después de que ya pegaran un 7 acá en Chile y uno acá en Japón que fueron ajustados un poco más por las agencias oficiales pero para nosotros son los 7 entonces aquí en América vamos a seguir esperando como este 4.7 en Nicaragua esta mañana van a estar presentes los 5 y les digo que tenemos en alerta San Francisco Baja California el Caribe Centroamérica aquí hay un 4.7 en Oaxaca Chiapas y Veracruz y van a estar presentes los 5 en las próximas horas o en los próximos días hasta aquí la actualización amigos lo más importante es que el volcán Popocatépetl en 24 horas tuvo amigos 14 explosiones menores con bajo contenido de ceniza y poco material incandescente en sus laderas saludos y buenas tardes ¡Gracias!